Esto es, vaya server tu 144 de ping ¿Vas a llorar? ¿Ya vas a llorar? Oye, ya empezamos a atacarme, bro No, a ver, es que vas a llorar A ver, es durito el server No pasa nada, porque todo es buenísimo Poco se habla que soy el que tiene más puntos En 3 para 3 es la primera vez en mucho tiempo Por primera vez Primera vez en mi vida, creo Y mira que no juego, que barbaridad, José Du Mira, te voy a decir algo, carnal ¿Qué pasa? Puedes a presumir tus puntos en ranked y te asesino en Fortnite Oye, oye, oye 1v1 Fortnite, cuando quieras Estoy jugando Estoy jugando al Fortnite Igual, igual, entré en el desafío Uy, que hijo puta, tú Oye Hazme hueco ahí, ¿no? Que me farmeo el torneo No, bro, no queremos pros No, si, yo no soy pro, yo soy pro de Rocket, no de Fortnite No, por eso, no queremos pros Me da igual de que juego seas Toma No te guste Yo tampoco Me ha matado, he llegado A ver, te voy a decir algo Llevo sin jugar 4 días, así que... Y Torres parece que llevo un mes Estas 2 días Pero también te veo una cosa, nene Ya estás jugando, eh, cabrón Que hay torneo el domingo Yo quiero ver activo, eh No, sí, o sea, voy a... Oye, oye Ah, bueno, igual los domingos no aprendo stream, eh Así que no iba a aprender Me la sube el puto torneo, la verdad Mira, me vas a tomar mi día libre, literal Bueno, pues te jodes, que tampoco trabajas casi nunca, hijo de puta Oye No, no, lo que oye Estoy de ir a tus viewers y suscriptores de YouTube desatendidos Ay Perdona, pero alguien tenía que decirlo Me vienen a mi directo y me dicen ¿Cuándo streamean nene? Ya te calles Y digo, a mí me chupa un pingo Cuando streamean nene, ¿sabes? ¿Es cierto, chat, eso? Totalmente cierto ¿Ustedes preguntan eso? La verdad es que ustedes ni me extrañen, chat Así que no sean mentiras Imagínense ver la misma puta mierda de juego todos los días ¿Pero es usted, tío? Ahí va, eh Toma Sí Ay, qué bonito, chat Qué bonito ¿Medio? Pues está complicado, pero yo intento No tengo boost Mejor nada, ¿no? Voy a matar Toma, toma torre Me ha esquivado Torres, ¿medio? Me hace saco Me hace saco Vamos La toco Toma Barcelona en el prime Oye, es muy lento, eh Es muy lento ¿Dónde la estoy, Torres? A ver, ese es menos mal Quieren ver algo sorprendente Es que no puede sorprender No toma boost, eh Nene, corta, corta Toma Pues no estoy Me mataron, güey Me va a hacer mierda Ha hecho papi Cabrón ¿Por qué me eliminaron? Porque posiblemente Pusiste algo muy racista Homofóbico O algo por el estilo, bro Pues simplemente te han discriminado a ti Depende de lo que pusiste, eh Cuidado Lázate, perrita Oh Coles, chavales, Coles Que estás en el double commit Torqueo Torres, ¿estás? Sí, sí Es que te has quedado Te has quedado Te has quedado patidifuso, eh No sé ¿Qué es eso? Es patidifuso Madre, el cuadrado, tú Toma Top corner Easy, easy Mira, yo estoy calentando Por eso no he pasado los 100 puntos, bro ¿Por qué? I'm warming up, you know 28 de ping y 56 puntos, que lamentable Cállate, cállate Ahorita te voy a carrear, eh Está bien, Torres Este busto es mío No, la verdad es que no, vale No estamos bien, eh Toma, nene Sí, la meto, eh No tengo bull, no tengo bull No tengo bull, no tengo bull No tengo bull, no tengo bull Iba a ser una locura, eh Iba a ser una locura, eh Locura, un golazo de preflip No, es que mira, si metía eso Mira cómo me lancé la bolita Oh Iba a ser un golazo, eh Lo que pudo ser y no fue, eh No, la primera empezamos ganando Que empezamos ganado, papay Que locura, que locura Uy, fácil, güey Norteamérica no tiene nivel Sí, sobre todo si te cargamos nosotros, ¿no? Oye Bien jugado, chico, bien jugado Contra una escuela, eh Contra la CRL ¿Este? Vamos a la izquierda, Torres ¿La CRL? O sea, lo que prueba... Vale, entiendo Mira, nene Pues pásala Toma, toma La Torres, remata y gol Espera, tiki-taka Pues nada, remató por Lukaku Este sí que va un poco más pochinski, eh No, nada que sí Este sí que va... Este sí, este sí Coño Tranquilo, soy once player Nah, no tengo dudas Uy Está su de Torres, eh Me morí Tranquilo, lo tengo Yo lo he matado Jam Lo trolleé ¿Qué pasa? Vamos Yo entré yo primero, de esfuerzo ¿Algún carapapa que vaya a eso? ¿Carapapa? No tengo boost Pillo boost Me vienen a matar Estoy atrás tuyo Qué rápido eres Qué rápido eres Qué rápido eres Mira, ahí voy otra Y tengo 0 ¿Quieres que la meta? Ángulo Ay, no he pillado el boost Me voy Estoy tranquilo Queda gazo Hago el double Oye, no le dan a la bola, eh Ay, que ha hecho fake Me va, o sea, quedas petao Ahí está Para Torres No team No team Está de ahí Está CJ Voy primero, voy primero Te la dejé fácil, bro Too easy Míralo Míralo, míralo Míralo Calma, calma, calma Te pones nerviosita No ven, no ven ¿Qué de las tiendas? Oye, ese tipo está... Toma, toma, toma Oh, oh, oh Don de la vidas, hijo de puta Soy el Kevin De Bruyne del Rocket League Esto es muy fácil El rayo Joaquín o el Fennec, hombre Espera, que el rayo McQueen tiene una hitbox de mierda Que lo sepa a todo el mundo El rayo es una puta mierda de coche Pero cómprelo con código el nene No Efectivamente Denle dinero al que lo necesita Si, 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 si Medio Lo boqueo Voy primero si quieres, eh No te... Que si, te he visto con ganas No pasa nada, bro Que bien, chicos, que bien Hostia ¿Qué ha mandado Hostia ha mandado, tú? Me han... Me ha metido una patada de la Bruce Lee Me han reventado Ojalá meterle unas patadas, Bruce Lee, pero... A quién? A quién? A izquierda No tengo boost, que la tengo boost Que la tengo boost, que te... Zero, zero, zero boost, bro Zero boost ¿Te necesitas boost, motherfucker? No tengo más, bro No tengo más Lo tengo, bro ¿Qué opinas de llados? No sé, bro Hago tiempo, hago tiempo Hago tiempo, hago tiempo Dale, dale, ya estamos detrás Qué tiempo ni qué... Izquierda, sí Sí, nene Va abajo, eh No team ¿Cómo que no team se me ha dado el rival? Hostias Open Si la mano en medio, te juro que es gol, eh Muy lento Es que no esperas, se rebota, se ve a pulgar Claro, claro, poniendo excuse el ping Arriba Tenías que entrar, tenías que entrar Es el de torres, calma, Kunde Tío de esfuerzo, torres de atrás Nada, jugadita Te gustó, eh, te gustó Estoy detrás No le dan a uno, eh Allá voy No sé si se ha comido macho fake Allá voy ¿Qué pasa, no marca? Estaba nervioso, eh Sí que has soñado que no marcaban, eh Oye, también te digo una cosa, bro Pero cuánto duras... Bueno, me has salto tanto pronto Mi cámara no me ha usado hasta más tarde, tú En mis sueños es que me agregues de amigo en Rocket Soy Platino 2 y me mandas un saludo Te puedo mandar un saludo, pero tu sueño, mira Sigue soñando, crack Claro que sí, los sueños están para no cumplirlos Izquierda Es que de pequeño me rompieron mis sueños Y el culito Vamos Que golazo, ¿no? Que golazo No reaction, eh No reaction Que golazo Ostia, tío, que golazo La pongo derecha Pini, quitas el partido Toma Uy Oye, oye Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero qué, pero qué ¿Te hace nene creative en mi bus de medio? Es que a ver, cuando dijeron derecha Yo me fui a una jugada En mi mente había una jugada freestyle Si me fui por el bus de medio WTF Madre, que dag me ha dado Vaya 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 Se nos está complicando la partida Tranquilo, soy 1v1 Player, tranquilo Vale, vale, eres 1v1 Que bien, que bien No tengo boost, eh La pongo medio O sea, estoy medio La pongo medio La pongo medio, dice el dislexico Tú entras, eh Estoy full tercero, así que Pues yo roto que no tengo na' Vaya 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 Vamos, síguela solo Te la haces desde ahí Psycho Esa es La de nene Ve, ve, ve Te la dejo mira free Ya, ya, ya ¿La tienes? Buena Be careful Medio Medio, medio, middle Middle Ahí va, eh Ala Me fui a la mierda, eh Cuidado Allá voy ¿Quieren ganar ya esto? Atento Estaría guay, eh Atento A ver Medio ¿Lo ganamos? Uy Me ha follado I got fucked Uf, 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 uf Uf Oye, oye A la mierda, what? No sé cómo me ha dado así, la verdad ¿Izquierda? Qué mal le he dado Pero bueno, está bien, ¿no? Vaya puta mierda, eh Vaya puta mierda Vaya, vaya, vaya Voy, voy, déjame ir a mi torres A ver si sale Intento, eh No, no, no tengo gusto Voy a ir para atrás Lo fique un poco Eh, te va el otro torres Ya Estoy atrás tuyo Qué bueno, callouts Qué bueno, callouts Cuidado, eh No tengo gusto Toma Intenta pushar Ah, ya me gane, ya me gane ¿Quién es? Perdón, va Ok Ay, no me dio Madre mía, te la metí a su propia bucosa mía No, 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 a ver, casi Pero iba a pegar en el palo No tengo ni otro ese Ni yo, eh Ah, bueno Qué bien No te da nadie, Towers 30 minutos sin gusto, te lo juro Sí, Torres Sí, Torres No, adentro, no, adentro Vétela No, eres un puto malo, eh Pensaba que iba a gol, tú Pensaba que iba a gol, me he rayado Como he dicho Ya, bueno, a ver qué crees que haga Todo el mundo pone terrores, ¿sabes? Bueno, el pro player no sabe cuál va adentro y cuál no, eh No, 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 es que soy malo, eh No, es que eres una puta mierda No, es que eres una puta mierda No, es que eres una puta mierda Pero, 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 pero What the fuck? Toxic, nene Toma Torres Sí, es bonita, eh Nada Vaya mierda Tiro a Lukaku, eh Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arrebado, arrebado Cuidado, eh No tengo boost Y ahora sí Tengo derecho No tengo boost Ok, yo me bajo Looteado O sea, podría haberse ganado perfectamente Está bien Cuidado ¿Querda? ¿Querda? Toma, eh Ahí viene Ahí viene, ahí viene Sí Coño Cuidado No va nadie, no va nadie Ok, nice Cuidado atrás Estoy fudido, estoy fudido Cuidado No, no, eso es tuya No tenía... Ahí Tiempo, tiempo, tiempo Vaya Vaya fuerte Sin querer, bro Bueno, me he tirado por si acaso Vale Estoy detrás de ti, tira No, no llegó Voy yo, pero no tengo boost Ya me da ganas Yo estoy detrás, yo estoy detrás, chill Por el mío, Samuel ¿La deja? Ve tú Eh, troleo, eh No tengo boost Me he tirado ya también Me he tirado ya también Estoy neto, estoy neto Eh... Voy a por boost, eh Estoy detrás No va a pasar Voy primero No puede, no puede No lleva, eh Toma Toma Sí, estoy back boost Buena Tienes uno ahí Tú, sí Voy yo, sí Tío, tomando pass Porque estoy estarbiadísimo Tengo más boost, eh Tengo más boost, eh Tengo más boost, eh Tengo más boost, eh Un dragazo Lo tienes arriba Lo tienes arriba Me la da Me la da Me la da ¿Izquierda? Se va, eh Sí, sí Ahí es el último Voy a hacer block Ah, cuidado Se va, eh ¿Lupié? ¿Puedo intentar estar medio? No creo, eh Se me ha petado el coche ¿Otra nene? ¿Otra nene en medio? Vale tío, vaya pepo Bajo, bajo ¿Derecha? ¿Sigue? Oye, oye Mierda Me ha echado sideflip la verdad ¿Sigo? Nadie allí La verdad yo se lo he robado Joder Este va uno Está en medio Voy primero No, no, no llevo Izquierda Sigue No te brinco nadie ¿Tuya? WTF vaya parada Tienes tiempo Ah no, si te bajo Bueno, ¿Medio? Bajo Sigue Estoy detrás No, no llevo, no tengo gusto Tengo un peado Un peado dame creo yo Estoy enfrente eh, tardo un volver Oto toque mierda wey Eh La tiene Cero Yo estoy en medio La pongo arriba nada más Ahí Buena Eh Ahí voy Estoy en medio Sí Torres ¿Para tipos? Voy a llegar el otro Freak 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 Diabolo Joder que me has dado ¿Derecha? No puedo Ah esta ahí Toma Estoy en medio eh Si Oh Let's go Que godete no? Goalito, goalito Hice priyomp y todo eh Que godete A ver Priyompcito Vaya piqueada no? Piquen 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 Let's go Ah y te hemos ganado segundas Si 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 Y no hemos visto ni un duro Si si Y no hemos visto ni un duro Tranquilo que si Con Rosary Steak Tiene casi un millón esa mierda Esa mierda dice de mas eh No osea Osea Cuando uso la palabra mierda Lo uso para todo sabes Oye por cierto Estos tienen dos mil puntos eh Eso Estamos contra el Conor McGregor eh Tranquilo todos Soy freestyler Yo estoy atrás tío Torres No te preocupes soy defensa Yo estoy medio eh tú tranquilo Lo mato Ah Ahí va ahí va Que bueno Ya no me lo esperaba la verdad La verdad es que La meta presión Voy voy Pues me llevo yo este boost Pensé que se iban Pensé que ibas a llevar el boost eh Lo corto de verdad 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 Si ganamos nos dan bien de puntos De hecho subo a Super Sonic Y todo en 3 para 3 Después de mucho tiempo Toma toma Oye si esta ahí Bajo eh Estoy hasta arriba Oye oye No te van a die No te van a die No busquen mi compañera No busquen ninguna jugada conmigo Porque yo no estoy Estoy ya bro Ahora si Pucha Pucha Ah pero como has dicho ahora si Pues se tira A ver pero que estas enfrente de mi hijo de perra Ya por eso te lo ha dejado como has dicho enfrente Pero has dicho Ostias que te has girado My bad No se va a derrotar Me la llevo Me la llevo Adios Pinch My bad No tengo boost No tengo boost No tengo boost Oh me aparecio Bien Me la pela Arriba otra Sigue 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 Vamos 50 Vamos La verdad No me has matado Me has matado Me has matado tu Se la come Se la come 100% Se la come Claro Uy que ha llegado otro Informacion Cos chavales Cos Que hay Ahí esta Arriba No tengo mas boost No lo queio wey Estoy derecha torres eh Adios No estoy en este mundo ya Me la da Me la da Mira Me tiro yo quita Me la da Me la da Te la doy yo Go for it Oye mi control Haciendo el Toretto eh Si 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 Otra Uff Intento pero Te quedo un poco larga eh Bueno pues te vas a quedar sin buen nene Pucha a tu Bueno yo tambien me la han robado Me estan robando todos No no Puchéo yo que me han robado justo a mi Oh shit Lo mato lo mato Me ha matado Tranquilo la tiene Oye Pues me gana me gana eh Me va a ganar Ahí torres Yo lo he dicho Yo lo he dicho He llegado Quítese eh Quítese eh No tiene salto Hazte da nene Es una táctica Dale dale Que tiene flip Tenia flip coño claro What What the fuck No tengo mas boost A vida Claro te boompeao por eso tenia la zip ¿Izquierda? Ufff Yo no tengo boost eh Tengo otra tip Tengo otra tip Ya esta si si Ya estoy ahora Voy 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 Tengo 20 No tengo boost Estoy rotando Tienes tiempo Tienes tiempo Que jugadita 1,2,3 1,2,3 Within the human world Que bonito Que bien Nunca te dijeron que te pareces a Milo J No hermano A Milo J precisamente no eh La verdad es que no No se como se llama el otro Pero vamos a ver es Una fotocopia del otro A ver me han dicho a Nicky Nicole y demas Pero... A Nicky Nicole Igualito eh Es que yo diria que sois hermanos eh A ver Estamos gemelos de hecho eh Si Es mi gemela perdida Voy primero tranquilo bro ¿Que hacen? Me han ficheado eh Oh my god Oh me la paro Ay soy gay Nene esta solo Me han matado nene esta solisimo La de otra nene con tu lo que puedas Noo Joder me han matado mientras rotaba tio Que traje de más grande Me viene a bombear ese tipo Si ibas a dar esa Era una leyenda Porque tardo tanto en pegarse mi coche A la parte Fuera el chat Ahora veo el chat Finiquito o que? No 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 finiquito No 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 finiquito Que no finiquito No 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 fallo Tío tío Ahora si A ti Chua quedo vaso Que bombear eh tipo Ojo Nene 1mb1 No 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 sorry Pensi que venía Middle middle Que es eso? Que es eso? Que es eso? Que es eso? A ver te comento Te comento Parece que he hecho una mierda Pero yo aquí quería levantarla en plan asi Mira y sabes Y darle para arriba Lo que pasa es que no me ha salido Ya pero bueno Pero que el otro se me ha metido en propia He jugado con su mente Voy de nuevo eh? Adios Adios Ah que bonito eh? Voy yo voy yo voy yo Voy yo voy yo Que sigue empanado Puedo enfrente Puedo enfrente nene Espérame 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 Me giro Oye son dos mil Y no le dan a una puta bola eh? Ah que facil que facil Dizzy rocked jay conner Es pa vida Es pa vida Le ponemos un estuvo cerca asi timidon Cuidao eh? Se lo pongo yo Dale 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 Yo no lo tengo eh? Pero como es? Close One No escribe No escribe No escribe Ahora ya te hace un segundo Y ahora ya te da raid Perdón no me he muteao Te la Ey no pasa nada eh? Si no te quieres mutear Da igual Equipo? Ayuda? No A ver equipo equipo eh? Vamos eh A ver equipo que? Buen pase Buen pase grid pass A ver yo creo que Pensaba que estaba el nene en porteria de verdad Por eso no me he tirado del ron Yo confio demasiado Hijoles Oye de verdad es lamentable No nene No 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 Que miedo No llego eh no llego Si llego No tengo bus Tengo cero eh tengo cero Tengo un peado Está ahi eh? Normal Wewewe Que horas tio? Angersote Te la da eh? Que bien eh? Que bien eh? De esfuerzo No we Llego y llego otra Llego otra 0 0 0 0 Help Tranquis Tranquis Tengo 12 Tuya nene Tuya nene Tuya nene Tuya nene Bien y ganamos a estos top 10 A tomar por culo Bien bien 13 puntos y subo a Super Sonic en 3 para 3 Que rico eh? Que rico que rico ¿Yo subió? ¿Sus un tres por eso?